saludos a todos esos amigos que deseen ir a conocer el blue water resort en antigua está a sólo cuatro horas de new york city si este es una vila los cuartos están arriba y de ahí es la entrada entra hasta la cocina una nota y la piscina y de ahí sales y este es la villa es como para una familia y se comparte tienen la piscina privada para las dos villas frente a la playa y brinco e y así y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La gente es caminando, no hay gente caminando. Es un día largo de la semana. La semana es un día, creo que es un día de semana. Es un día de semana, así que es un día. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.